Música Música ¡Vamos, Marlito! Música Veando Marlito Arras Llegaste a Montecasero Verás entre los esteros Todas las guayas Marlitas que hay Muchas caries de pasar Y allá libre de leitarte Mi esperación que darte Que mejor gente nada importará No te olvides de igual De igual, de igual Y tampoco de igual Y llegando a las paisas Hasta la florida De nuevo igual Muchas queridas tachas Con mi lloro de forma Son las que te voy a contar ¡Oh, sí, oh, sí! Música 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 Viendo Marlito Arras En goza de la un saludo Tengo rentinos puros que dentro de los ríos se quieren llegar. Con los días me quedan sentados de los palmerales. En otros ruedas rurales con una buena revista. No te olvides de coar. Ahí. No te olvides de coar. 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 No te olvides de coar.